Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Os voy a hacer un vídeo de cómo intentar detectar una pérdida importante de líquido refrigerante Se le llena el depósito de expansión Y se arranca Y cuando está ya un poquito caliente Lo apagas y como en media hora lo ha perdido todo Es decir, es una pérdida importante por un manguito Lo que pasa es que hay que detectar exactamente por dónde Entonces lo que voy a hacer es volver a rellenar Lo voy a calentar Voy a calentar el coche, me voy a dar una vueltecita Subiremos el coche y por debajo veremos a ver Porque yo por arriba no he sido capaz de verlo Así que bueno, tengo ahí el G20 Es un poco lástima porque sé que se va a perder Pero es que no tengo otra manera de detectarlo La forma mejor de detectarlo es con un aparatito Que se insufla aquí presión Y con la presión se ve más fácil con dónde sale, dónde es la pérdida Yo de momento ese aparatito no lo tengo Así que voy a intentar a ver si soy capaz de hacerlo sin aparatito Y si no tendré que hacerme con ese aparatito Bueno, venga, vamos a rellenar De G20 El depósito de expansión Lo arranco Lo subo Y ya vemos por abajo Así somos capaces de detectarlo Y ya está relleno Me he pasado un poquito Pero bueno, como va a perder enseguida No pasa nada Y así somos capaces de verlo Ya os digo que por arriba Yo no soy capaz de verlo Así somos capaces de verlo por abajo Bueno, pues como veis ya ha subido el coche Ahora vamos a meternos por abajo Y a ver si Porque ya os digo Mirad por aquí arriba De momento Yo he limpiado todo un poquito Para que no me confunda Y de momento hay que tener cuidado Me he puesto guantes Y aún así con guantes Todo quema un poquito Si os podéis poner unos guantes más gruesos Yo también he cogido aquí unos guantes más gruesos Por si acaso Pero vamos de momento con cuidado bien Entonces Por aquí A simple vista Arriba no se ve ninguna pérdida de líquido refrigerante Entonces vamos a meternos por abajo A ver Perdonad que apago Y continuamos Bueno, recordad Que además de poner el gato Tienes que poner estas de seguridad ¿Vale? Mirad Aquí ya se ve la pérdida No sé si se ve aquí el goteo Fijaros el goteo Es que es muy grande Y como es muy grande En principio Cuanto más grande más fácil Por aquí se ve todo el goteo ¿Vale? A ver si nos situamos Aquí tenemos el cárter Aquí tenemos la caja de cambios Y vamos a ver Y mirad Ya se ve Está en ese manguito Es Uno de los dos manguitos Que Están conectados Con El enfriador del aceite ¿Vale? Este es el enfriador del aceite Ahí tiene dos manguitos A ver Mirad Este es el Donde va Bueno No sé Técnicamente bien como se llama Pero vamos Sí que es el enfriador del aceite ¿Vale? Y ahí tiene dos manguitos Entiendo que uno es el de De alimentación Del líquido refrigerante Y el otro es el de retorno Pues Es A ver Mirad Ahí se ve Claramente A ver ¿Veis? Ahí se ve el goteo Ahí está Luego entonces Es en el que Según miramos nosotros El de la izquierda ¿Vale? A ver si puedo meterla mal Porque se vea El de la izquierda ¿Vale? Hay uno Voy a cambiarlo De otras maneras ¿Vale? Pero es el de la izquierda El de la izquierda Que va desde la bomba del O sea Desde el enfriador del aceite Vamos a ver Hacia dónde Vamos a ver si ahora lo vemos por arriba Pero vamos Se ve ahí claramente Donde está la pérdida Pues venga Ahora lo que tengo que hacer Es conseguir El manguito Pues como aquí Por la parte de arriba Se ve mal Lo que voy a hacer Es quitar Este tubo de aquí Que este me va a dar acceso A ver casi todo Entonces para eso Tenemos que sacar La pestañita hacia arriba La pestañita está Hacia arriba de aquí Tenemos que quitar El tornillito Este de aquí Quitar la clema Esta de aquí Y que yo recuerdo De momento nada más ¿Vale? Vamos a ver Si hay algo más Os lo digo De momento voy a quitar Tornillo de aquí Esto de aquí Esto de aquí Y este Conector También he quitado El conector este de aquí ¿Vale? Para que no dé No dé guerra Y tengo que quitar Esto de aquí Que me sujeta Todos los cables Que pasan por ahí Esta pestañita La quito Para quitar los cables Bueno pues una vez Que he retirado ya El cacharril este de aquí Ya tengo mejor acceso A ver si lo podemos ver Con la linterna A los manguitos Vale mirar Y es que está claramente Ese manguito De allá A ver si se ve bien Está justo debajo Del conector Ahí está Mirad Ahí Esa parte de ahí Fijaros lo dilatado Que está Ahí el manguito Pues ese es Fijaros lo de esto Que está el manguito El manguito es este de aquí ¿Veis? Este es el filtro del aceite Y aquí abajo Tenemos el enfriador Del aceite Pues aquí tenemos un manguito Que viene por aquí Que es Este de aquí Que estoy cogiendo ¿Veis? Este de aquí Que a esta altura ¿Veis? A ver si se ve Ahí es donde pierde todo ¿Dónde está? Donde está este dedo mío Índice Ahí Ahí es donde lo pierde todo Es que se ve muy mal Porque tengo contrasol y tal Pero bueno Pues ese es el que tengo que sustituir Mirad En el ETCA Que es el catálogo De piezas de recambio No he sido capaz De localizar la referencia De esos dos tubos Está muy complicado Lo he buscado por todas partes Y no he sido capaz Entonces voy a intentar desmontarlos Para ver si encuentro la referencia En los antiguos Y si no lo llevo así Tal y como está la casa Y que me lo den Lo que pasa es que para desmontarlo Es muy fácil desmontarlo De la parte del Ahí veis De la parte del enfriador del aceite Que sería Justo esta abrazadera de aquí Pero luego la otra parte Está justo ahí abajo Donde el bloque motor Entonces voy a hacerme espacio Para hacerme espacio Voy a ir documentando Todo lo que voy a ir quitando ¿Vale? Entonces primero Esto se desenrosca Y lo quito ¿Vale? Este cacharrín de aquí Otro cacharrín que voy a quitar Para poder acceder bien Va a ser este tubito de aquí ¿Vale? Este tubito que viene por aquí Que tiene esto de aquí Que yo creo que es el de la temperatura Del gasoil Ese lo voy a quitar también Para acceder Y luego yo creo que me queda Solo este manguito de aquí Curvado Para poder acceder bien Así que voy a ello Lo voy teniendo más despejadito Y he quitado Este conducto Que es el conducto Que va del filtro del gasoil A la vombra del gasoil Y justo debajo De este manguito Curvo grande Es donde yo creo Que está La otra toma Así que En un momento determinado Si hay que quitar el tubo El manguito ese se quita Y listo Voy a quitar el manguito Este que viene por aquí ¿Veis? Viene por aquí debajo Viene por aquí debajo Y me está molestando ahí Que no se ve bien Así que se lo voy a quitar Lo quito Desmontándolo de aquí Vale pues nada ¿Veis? Ya está quitado Sale un poquito líquido refrigerante Un poquitito Y nada Y listo Ya está Pues venga Vamos a sacarlo por ahí Por ese agujerillo Vale pues nada Mirad Ya lo he retirado He tenido que quitar He puesto un poquito de aceite Porque estaba duro Estas cacharrinas ¿Veis? Vienen por aquí Si no No podía Haber sacado por el agujero El manguito Entonces las he quitado Son dos Y ya lo he retirado Y ya tengo Mejor acceso todavía Ahora solo me falta Quitar el manguito Este de aquí ¿Vale? A ver si Este cableado Lo retiro Lo estoy retirando Para poder quitar Este manguito de aquí Y así accedo al manguito de abajo Aquí tenemos todo este lío de cables ¿Veis? Que están agarrados con esta abrazadera Y están Este de aquí Este de aquí El cable Este de aquí Y por abajo Esto que está rojo Que es el manguito en cuestión Que tenemos que sustituir ¿Vale? Entonces voy a quitar la abrida Y a ver si así Despejo Despejo camino Bueno, mirad Pues creo que ya lo tengo Este es el manguito ¿Vale? Esto que tengo aquí rojo Que es el que va A la derecha Hemos dicho Del enfriador Si quiere ir por aquí abajo Y está justo ahí donde señalo Ahí abajo está La toma de manguito Lo que pasa es que la abrazadera No se accede Por aquí Sino que se accede Por aquí Por aquí podemos acceder Con tacto Tiene que ser a tacto ¿Vale? A la abrazadera Y luego para quitar la abrazadera Yo creo que la única manera Es con un útil de estos ¿Veis? Que va con pinza Y eso al flexionarse Me coge la abrazadera Y la puedo soltar A ver si es verdad Mirad Como tengo muy mal acceso Mirad Ahí donde tengo el dedo índice ¿Vale? ¿Veis? Ahí va Esta que he sacado de aquí ¿Vale? Que si os fijáis aquí Está totalmente abombada También hay que cambiarla Fijaros lo mal que está Esa hay que cambiarla ya Y esta viene Aquí Al intercambiador Este de aquí Mirad Esa viene por ahí ¿Vale? O sea Esa no es muy difícil De cambiar Así que la voy a retirar Y esta también hay que medirla Que yo creo que va a ir por aquí La referencia Bueno Voy a ver si puedo quitar la otra Porque es que la abrida Está complicada Y ahora voy a intentar quitar Este soporte de aquí El soporte este Del manguito Este que os digo que viene Hasta la parte de ahí Ese en concreto Que es el de la derecha Que son dos tornillos Este de aquí Y uno que está justo En el lado contrario De tal manera Que así tendré mejor acceso Al manguito de abajo Que es el que quiero quitar Y todavía No llego con facilidad Una vez que hemos quitado Ya la cacharrina esta Que la he puesto aquí ¿Vale? Se quita con una llave fija Del 8 Sin mayor problema Despacito Con paciencia Poco a poco Y se quita Porque hay poco hueco Entonces no está tan No está tan fácil ¿Vale? Entonces ahora a ver Si ya tenemos Mejor acceso Para quitar ya la abrazadera Todo el rollo Es para poder quitar La abrazadera Del tubo Que tenemos que sustituir De momento hay que sustituir Dos tubos Por lo que hemos visto Bueno pues ya está Me ha costado un poquito De trabajo Pero con el aparatito este Al final he conseguido sacarlo Luego para meterlo No lo sé Pero por si acaso Para meterlo Voy a comprar Las sobrecelas normales Que van a tornillo Y listo Y tampoco me complico la vida Y mirad Aquí creo que voy a poder Tener la referencia No se ve muy bien Pero yo creo que es 0,38 12 10 6,8 Fc O F0 ¿Veis? 0,36 O 0,38 Vamos a ver 0,38 121 0,88 O 0 Si yo creo que es 0,88 F0 Vale Pues venga Vamos a ver Si soy capaz De conseguirla Bueno mira realmente El estado tan lamentable Que tenía el El manguito este Lógico que se perdiese Todo el líquido refrigerante Vale Yo ahora estoy quitando el otro Para eso hay que quitar El El vierteaguas Yo lo he hecho Es que no lo he grabado Vale Pero vamos Solo tenemos que quitar El La gomita esta de aquí La que viene aquí Se quita la gomita Se quita el vierteaguas Que es este de aquí Tirando hacia acá No tiene más Y ya accedemos Aquí a los dos tubitos Y el que yo tenía estropeado Es este de aquí Que como veis Va por ahí abajo Vale Con esa gomita de ahí abajo Yo la tiro de Hacia aquí abajo ¿Veis que lo tengo ahí? A ver si se ve Ahí tengo la parte Espera que se ha desenfocado A ver si se quiere enfocar Venga pues tiro de esa parte Hacia abajo Y ya Yo entiendo que lo saco Bueno pues efectivamente Tirando De él Yo tiro hacia abajo Y se va colando por ahí ¿Veis? Voy a tirar más para que lo veáis No hay que cerrar más ¿Veis? Se tira Y ya ¿Veis? Hacia arriba y hacia abajo Se tira Y ya va saliendo el manguito Bueno pues continuamos Con el montaje De los manguitos Que tenían rotos Que por lo visto Es bastante Según me he informado Bastante frecuente Sobre todo que se rompan Estos manguitos Con el paso del tiempo Del enfriador del aceite Vale Entonces Cosas que he ido Aprendiendo Al pedir los manguitos He estado viendo El mercado Aftermarker Mirad Me he acostado En la casa oficial En En Volkswagen Oficial Me he acostado Los tres manguitos Porque estos Vienen Los del enfriador del aceite Y viene el bloque de dos ¿Vale? No viene Yo tenía roto uno Pero te vienen los dos Y en el mercado Aftermarker También ¿Vale? Pues estos me han costado Como 35 Así con descuento Y tal Con un 10% Descuento que me han hecho Precio Vente a público 35 Y en mercado Aftermarker He estado mirando En Ebay He estado mirando En Amazon En varios sitios En Oscar En varios Y esto se puede conseguir Por 27 25 O así ¿Vale? Y luego este otro Que era uno de los De la calefacción Que es este de aquí Este yo pensaba Que era más caro Pero no Al final sale más barato Y este me ha costado En la casa Como 26 O así Más o menos También con el descuento Y se puede conseguir En mercado Aftermarker Como a 17 O así Para que el mercado Aftermarker A eso hay que sumarle Luego los gastos de envío En total Me ha costado Por ser de la casa oficial ¿Veis? Os voy a decir Mirad El del enfriador del aceite La referencia Ya os digo Que vienen los dos La referencia Es A ver Que os lo diga Exactamente bien Si mirad La referencia Es 038 121086F Es como un montón De coches Del grupo VAC Para todos los Del motor AVC Desde luego ¿Vale? Audi, Volkswagen Skoda O sea Vale Y la referencia De la calefacción Por si a alguien Le interesa Exacto Es este de aquí Es 8D08 19371AN Bueno Lo que os decía En vez de mercado Aftermarket Por casa oficial Y tal Sumando lo de los gastos De envío Y tal Al final Tengo que pagar 15 euros más Pero a mí Es que me corría Mucha prisa Tenerlos Porque Porque no quiero Tener el coche Aquí Sin Sin poderlo utilizar Que me hace falta Entonces Lo bueno que tenía En la casa Es que los pides Y ya Al día siguiente Los tienen Yo los pedí El viernes Por la tarde Y hoy lunes Por la mañana Ya los tenía Vale Así que ya me puedo Poner a trabajar Con ellos Al final Sé que son los originales Y me he gastado 15 euros más Es decir Que en vez de 60 euros Que es lo que me he gastado Por todo esto Mercado Aftermarket Con gastos de envío Y tal Me hubiese salido Por unos 45 Pero tardando 5 días En llegar a casa Y no eran los originales Normalmente Hubiese pedido Los mercados Aftermarket Pero sobre todo Por la prisa Vale Pues nada Venga Vamos a empezar A montar No tiene más historia Y vamos a ver Cómo lo montamos A mirar Qué gracia Es que claro Por eso lo venden juntos Porque es que realmente Están unidos Esto es nueva versión Porque el mío Son iguales Pero están separados De hecho No había desmontado Ahora lo vamos a ver No había desmontado El otro Que está aquí Se ve aquí claramente A ver que os lo pueda enseñar bien Bueno voy a por la luz Porque sin la luz No se ve bien Vale El otro El otro Ok Ahí está Es este A ver Es Sí Este que se ve aquí Este del fondo El todo Es el que hay que cambiar Que va del enfriador A este bloque De 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 tubos A ver si ahora lo puedo enseñar mejor Viene Desde aquí Desde donde estoy marcando Con el dedo índice A ver si se ve ahí Ahí mirar Este es una parte Y la otra parte Va a ir Ahí al enfriador del aceite A ver si se ve desde aquí La parte A ver Ahí está Ahí está ¿Vale? Ahí Esa es la otra parte Pues venga nada A quitar los Las abrazaderas Y a cambiarlo Todo en su conjunto Al final lo que he visto Es que lo suyo Es quitar el vaso de expansión Para ya tener toda la Facilidad De De hacer a todo Sin mayor problema Al final son tres tornillas Nada más Ya los he quitado Este Este Y este Y luego quitamos El conector que viene aquí ¿Vale? Que es el que mide el nivel Y que lo tengo aquí Este conector Y ya está Y así fijaros El acceso tan bueno que tenemos Ya he quitado esta abrazadera Y ahora me falta Quitarla De este lado de aquí ¿Vale? Ahí se ve ¿No? Ahí Fijaros Si es que sí que venía así Pero esto el mirad Lo han cortado De verdad Venga pues nada Cambio las abrazaderas Las pongo en su sitio Y ya lo tenemos nuevo Este manquito estaba bien Este no tenía ningún problema ¿Veis? Exactamente igual que el nuevo Ahí viene así Correcto Son iguales ¿Veis? Iguales Ahora ya he superpuesto Aquí las abrazaderas Aquí están todas La parte esta de arriba Que era tan complicada Que esa he comprado una Que me gusta más Que va a tornillo ¿Vale? Así luego la palestará La más fácil Vale Entonces ahora lo que voy a poner Es un poquito de aceite Aquí en En esta parte de aquí De las cuatro Tomas Para que me entre más fácil En los tubitos ¿Vale? Los voy a poner tanto Por la parte de la goma Como por la parte De los tubos Y así entra Con mucha más facilidad Ahí ya están puestas Las abrazaderas Me ha costado bastante Menos trabajo Del que yo pensaba El cortito Ya lo tenemos puesto Ahí y ahí abajo ¿Vale? Y el largo Lo tenemos puesto aquí Y ahora tenemos que poner La otra parte Que va ahí atrás Al final ya está puesto Es que aquí es difícil Enfocarlo Porque lo he hecho Al tacto Ahí abajo Y al final le he puesto La abrazadera que traía O sea no me ha hecho falta Hacerlo de la otra Abrazadera que va con tornillo Porque el truco Me he descubierto Que es quitar el vaso De expansión Si quitamos el vaso De expansión El acceso es muy bueno ¿Vale? Venga pues ahora Tenemos que Poner El ¿Cómo se llama esto? El manquito Este siguiente ¿Vale? El de la calefacción Así que lo voy a meter Por donde la parte De la calefacción Y una vez que lo meta Por la parte De la calefacción Ya ponemos La tapita Que os enseño Cual es Y ya tendríamos puesto Este también Para poner este De la calefacción Teníamos que pasarlo Por debajo Para Que llegase a este agujero Y por ahí lo tengo que sacar Esta parte de aquí Le voy a poner un poquito de aceite Para que Para que le dice Con más facilidad Bueno pues nada Es que he entrado Sin ninguna dificultad Lo metemos por aquí abajo Y sale por ahí arriba Y ahora lo tenemos que llegar Hasta aquí ¿Vale? Pues nada Listo Pues puesto Mirad Entonces la conclusión Que saco yo Para poder hacer bien Esto que estamos haciendo Si os toca el caso Es uno Fundamental Quitar el bote de expansión Porque con esto Tenemos un acceso fenomenal Dos Tener una herramienta de estas Para esas abrazaderas Si no Hay que sustituir las abrazaderas Por las de tornillo Porque si no Os podéis volver bastante loquillos Eso Eso o esta de aquí De la de la pinza Con lo del caldo Cualquiera de las dos Valdría Yo creo que es más cómoda esta ¿Eh? Vale pues nada Ahora me falta poner La tapita esta que quitamos ¿Vale? Que va con dos tornillos Aquí tiene la tórica Voy a poner un poquito de aceite En la tórica ¿Vale? Esto va así hacia abajo Con dos tornillos Y aquí va El otro extremo Del tubo este Que hemos puesto ¿Vale? Y esto va aquí Con dos tornillos Así que vamos a ponerlos Ya he puesto el cacharrín Este con los dos tornillos Es un poco laborioso La verdad Porque el acceso es malo Pero vamos Se ponen sin mayor historia Y ahora ya lo único Que nos queda es Conectar esta parte del tubo Que venía de aquí A la parte de abajo De esto Con la presillita esta ¿Vale? Cuando se encaja bien Hay que encajarlo bien Y luego metemos Esta presilla Para adentro Para que quede encajado Tiramos hacia abajo Para comprobar Que está bien puesto Y ya tendríamos Sustituidos los dos manguitos Un poquito más laborioso De lo que parece En un principio Pero vamos Tampoco es Es una cosa ¿Vale? Es dificultad Tirando de fácil A medio media Vale Voy a ponerlo Bueno Si llegamos a ese punto Que ya hemos puesto Es que no se ve Por mucho que lo intento enfocar Me cuesta mucho trabajo ¿Vale? Pues ya está puesto El manguito Y ya los manguitos Están puestos Ahora lo que tengo que hacer Es reinstalar todo Entonces había que poner El manguito este de acá Dos manguitos Nos quedan por poner Este de acá Y luego el otro Que va ahí al Mirad Este que viene aquí A la bomba del gasoil Y luego este otro Que venía por acá Que tenemos que insertarlo Bueno Lo vamos haciendo uno a uno Y lo vemos Vale He puesto este manguito Que es el del gasoil A la bomba ¿Vale? Y también he puesto El conector este Que va arroscado Ahora lo siguiente Que tengo que poner Este que os he dicho Que venía por aquí Que ahora Cuando lo ponga Os lo enseño Está claro Es el tubito este Que viene aquí Y se conecta Con esto de aquí Que lleva estas dos cosas De protección contra quemaduras En la culata Hay que meterlo por aquí abajo Y es el que parte Justo de aquí ¿Vale? Donde tengo el dedo Viene por ahí Por aquí abajo Hay que meter estas dos Protecciones por aquí Que van aquí En la parte esta Más estrellada Y listo Ya está puesto Con la brazaderita Con estos protectores Para que No choque con el Bloque motor Y no se queme Ahora podemos poner ya En su sitio El filtro del gasoil ¿Vale? Y lo apretamos aquí En este Con este tornillo de aquí Y seguimos Ya hemos apretado El filtro del gasoil Hemos puesto El conector este De aquí arriba Hemos puesto El conector Del de la temperatura Del gasoil Hemos pasado por aquí Los cables Estos de aquí Y lo hemos puesto En esta brazadera Y en esa otra Brazadera de aquí ¿Vale? Fenomenal Ahora me queda Poner el tornillito Este de aquí Ya también He puesto El tubo este de aquí El tubo este de aquí ¿Vale? Pasamos los cables Estos de aquí Del gasoil Mira Por aquí Por su correspondiente sitio Que es este de aquí ¿Vale? Mira me falta Este tornillito Y poner el vaso De expansión Con su conector De la temperatura ¿Vale? Y sus tres tornillitos He puesto El conector Del líquido refrigerante Y ahora A poner los tornillitos De aquí Y listo Y ya estaría Todo hecho Y ahora le ponemos El protector Este de aquí Ahí Entonces vamos a rellenar Esto de líquido refrigerante Vamos a lanzar el motor Y vamos a purgar El circuito refrigerante Según las indicaciones Del manual de taller Bueno pues lo único que hice el manual de taller Con respecto En este caso En este modelo en concreto De purgar El líquido refrigerante Es Que tenemos De estos dos De estos dos tubos Desplazar el tubo izquierdo Hasta que este agujerito Quede libre Entonces hay que ir echando Líquido refrigerante Hasta que salga por aquí ¿Vale? A mí no me ha salido Entonces bueno Yo no he arrancado No estoy A ver si se calienta Pero sí que es verdad Que conforme va calentando Y tal Pues va perdiendo Un poco de líquido refrigerante En los pies Se va auto-purgando Y se va rellenando todo Yo habrá que ser Un poco de pérdida O no Y Y cargar la posición Travería De las pérdidas De los líquidos refrigerantes Así a priori Pérdidas no tengo Pero lo que quiero Es que estén Incurgados Todo el aire De los líquidos refrigerantes Así que nada Voy a rellenar un poquito más Y nada Después de probarlo Uno de los pies Por carretera y tal Volveré a ver Que pues la tiquidad refrigerante Y yo rellenar Igual realmente Yo creo que se ha inculgado Un poco Vale Y para ir terminando Un poco el vídeo Este es la sustitución De estas De estos manguitos Bueno Pues ver un poco El estado en el que estaban Y un poco hacer el símil A mí De lo que me gusta La mecánica Es que creo que Tiene cierta relación Con cosas De la fisiología Del cuerpo humano Yo como sabéis No soy mecánico Profesional Ni mucho menos Soy aficionado Llevo como dos años Intentando formarme En el tema De la mecánica En mis ratos libres Porque me encantan Los coches y las motos Y me hace sentir bien Ir teniendo poco a poco La capacidad De poder ir resolviendo Los problemas Y poder ir restaurando Y arreglando Los problemas De mis coches Y mis motos Yo soy licenciado En medicación física Máster en alto rendimiento Deportivo Y casi toda mi carrera Profesional Ha sido Relacionado Con el alto rendimiento Deportivo Y sobre todo Con la gestión Del alto rendimiento Deportivo Entonces Me gusta mucho Hacer los similes Que hay entre La mecánica Cuando los hay Y la fisiología Del cuerpo humano Mira esto Para mi serían Como las arterias De nuestro organismo Que hay veces Que las arterias Se pueden llegar A perforar Y bueno Perder ahí toda la sangre Y llegar a la muerte Súbita En un momento determinado Pero previo A que se haya llegado A esta perforación Lo que se producen Inicialmente Son dilataciones De los conductos En el caso De los coches Y la fontanería De los coches Son los conductos Son los manguitos Que están hechos de gomas Y en el caso Del organismo humano Serían las arterias Y las venas Las venas son Los circuitos De retorno De la vena Y las arterias Los de Impulsión Y reparto De la sangre Oxigenada A todo el cuerpo ¿Vale? Y luego retorna Por las venas Entonces fijaros Aquí lo que habíamos visto Es que en esta parte Aquí de la calefacción Lo que teníamos es Mirad Aquí en esta parte De estos De estos manguitos Lo que tenemos Es un ensanchamiento Cuando tenemos Un ensanchamiento Esto se llama Dilatación Y vale tanto Para el caso De la mecánica Como en el caso De De los conductos Del cuerpo humano Arterias y venas Dilatación es que Respecto al diámetro Normal del conducto Se produce Un Un ensanchamiento Un poquito De ensanchamiento Debido a la fatiga De los materiales Va perdiendo calidad Las paredes De los conductos Van perdiendo calidad Y entonces Se van dilatando Un poco Eso sería La primera parte Del mal o del daño ¿Vale? Una dilatación Yo Por poneros un ejemplo Y ahí tengo mi preocupación Yo tengo una dilatación En la raíz de la aorta Es decir Que Mi aorta Que es la principal Arteria Que parte Del corazón En la parte Que saliente Del corazón Aquí la tengo Dilatada La tengo A 4.1 milímetros Cuando normal Serían Dos y pico Como máximo Tres El problema Que tienen las dilataciones Es que Si sigues forzando El El Los conductos Y se fuerzan Por aumento De presión Por lo tanto Cuando alguien Tiene Este problema Que tengo yo Lo que es importante Es Tener controlada La tensión arterial Para que no suba mucho Porque lo que Aumenta Esa dilatación Es precisamente El aumento De presión Lo mismo Pasaría aquí En los conductos Estos de goma La dilatación Con aumento De presión Calor Y demás Rozamientos Pues todavía Abriendo más calidad Las paredes De los conductos Y luego Cuando Se dilata Más de la cuenta Y se produce Como una especie De abombamiento En la parte De esa dilatación Es lo que se llama Un aneurisma ¿Vale? Es decir La dilatación Cuando supera Determinados Grados de dilatación Se produce Esto de aquí ¿Veis? Este abombamiento De aquí Y esto sería El similar A un aneurisma O en una arteria O en una vena ¿Vale? Lo que se llamaría En mi caso Aneurisma aórtico ¿Qué problema hay? Que si un aneurisma De repente Por exceso de tensión Y por debilitamiento Y fatiga De las paredes Llega a aumentar Esa presión Y este aneurisma Rompe Como ha pasado aquí Pierdes Todo el líquido En este caso El líquido refrigerante En el organismo humano Es la sangre Te quedas sin sangre Y en 40 segundos Moles Por eso es muy importante Tener controlados Bien estos Primero dilataciones Y luego estos Abombamientos O aneurismas En el caso Del cuerpo humano Cuando esa dilatación Aneurisma Llega a una Determinada A un determinado Diámetro En mi caso Serían 5,5 5,5 centímetros O 55 milímetros Entonces ya Es menos peligroso O sea Arriesgas menos operando Que no operando Se corre más riesgo Sin operar Que operando La operación En principio Si es en la vía de la horta Es a corazón abierto Y lo que normalmente Se suele hacer Es meter un stent Que esto también vale Lo digo Porque esto también vale Para la mecánica Un stent Es una parte De material Que se va desplazando Normalmente O por dentro O por fuera Dependiendo de la técnica Dependiendo del material O por dentro O por fuera Del conducto De tal manera Que ese stent Se llega aquí Y lo comprime ¿Vale? Y si esto lo comprime así En principio Se está evitando Ese riesgo De que el aneurisma Vaya más Y llega a romperse Entonces poner Una especie Claro En un En un Manguito Es muy fácil Y venden ¿Cómo se llama esto? En Locite Tienen un producto Yo no sé ahora mismo ¿Cuál es el código de Locite? Tienen un producto Que precisamente vale para eso Es una especie de venda Que tú la vas enrollando Hace cuerpo Y arreglaría esto No haría falta Gastarse el dinero En comprar este manguito Porque solucionaría este problema Yo ya he puesto Salguillo y tal He preferido Ponerlo nuevo Porque por el dinero Que cuesta Mejor ponerlo nuevo Pero en muchos casos Si no encontráis el manguito Y tal Mirad en Locite Que hay un producto Que lo que hace es Lo mismo que las operaciones Que os digo De venas O de O de arterias Que se llama stent Se pondría ahí Y durante muchísimo tiempo Estaríamos solventando Ese problema ¿Vale? Bueno, pues nada Este comentario Os quería hacer Del símil Que me gusta Entre algunas cosas De la mecánica Y la fisiología Del cuerpo humano Espero que este vídeo Os haya gustado Os haya servido de ayuda Y nos vemos En el siguiente vídeo No obstante Si os está viendo Algún cirujano Del aparato circulatorio O lo que sea Y ve que he dicho Alguna cosa Que no es 100% exacta O cometido algún error Pues enormemente Le agradeceré Que en los comentarios Del vídeo Nos haga las precisiones Y las matizaciones Que considero oportunas Para encontrar Puntos de similitud Entre la fisiología Del cuerpo humano Y la anatomía Del cuerpo humano Y la mecánica